En tus manos está salvar vidas, detener la angustia, acelerar el fin de esta pandemia. En tus manos está tomar la decisión de impedir más pérdidas. Todos preguntan cuándo llegará la vacuna, cuándo llegará el momento de salir de casa sin miedo a contraer el coronavirus. Y te puedo decir, amigo mío que la cura, que esa vacuna está en tus manos. Sí, amigo, amiga, está en tus manos la posibilidad de llegar a la cura. Porque está en tus manos usar mascarilla, tomar distancia social y lavar tus manos. Está en tus manos y solo en tus manos salvar la vida de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. Porque la cura es cuidarnos e impedir la muerte, el dolor, la angustia y el sufrimiento. Está en tus manos y en las muestras salvar vidas. Está en tus manos. Campaña de prevención de COVID-19 de la Alcaldía de Guaranda.